Por momentos realmente creo que debes estar muy conforme, porque por momentos tu equipo jugó muy bien hoy, por lo menos eso es lo que se vio. Especialmente el segundo tiempo prácticamente superó a Temperley en todos los aspectos. Sí, bueno, teníamos un hombre más, pero a veces el tener un hombre o estar con 11 y el otro equipo con 10 no se aprovecha. Nosotros lo aprovechamos muy bien, porque me queda conforme que cuando estábamos 11 a 11 el equipo jugó bien, fue superior. Fue un poco más superior que Temperley en el primer tiempo. Ellos llegaron, nosotros también, pero después, bueno, después sí, hoy por hoy el 80% de los equipos que se quedan con un hombre de menos se sienten. En algunos casos no. Lo bueno también es que se sintió eso y después se hizo mucho más tranquilo el partido, que era un partido muy difícil. A lo mejor, pocos lo tienen en cuenta, pero te queda todavía un tiempo contra Olimpo. Me parece que puede ser importante, ¿no es cierto? Porque si se puede llegar a despegar de la zona. Y eso es lo que queremos. Sacando el partido de Independiente, que hasta el primer gol fue parejo, después y con Boca, que es muy difícil en la situación que está Boca, que un equipo como nosotros pueda ganar o empatar. Después, no merecíamos irnos perdiendo los partidos. Y bueno, el otro día con Aurich, y hoy se hicieron los goles que no se daba en los partidos anteriores. Y la tranquilidad que el jugador que pone es que entra, lo hace bien. No somos un plantel grande, un plantel chico que cuando tenemos lesionados y suspendidos los sentimos mucho, pero por suerte no hemos tenido expulsados. Y han terminado bien, a excepción de Wilches y Velázquez, que los vamos a ver en estos días. Los demás han terminado muy bien y han jugado jueves y lunes y han hecho un desgaste enorme.